muy buenas exploradores y exploradoras aquí farolino el timo pepino en un nuevo vídeo de whisperer timo estamos con suscriptores y amigos y vamos a ir a la línea de top en este caso nos vamos a enfrentar con un renectón y fijaros fijaros en el equipo contrario vale tiene un renectón una camille un set una jinx y una llana un equipo full ad a excepción de llana que realmente no es algo muy preocupante que nos va a permitir mostraros una build de timo tanque bastante efectiva vale en este caso vamos con garras del inmortal y empezaremos la partida bajando el sonido al juego que está un poquito fuerte fuerte no sé si a vosotros también nos lo parece o no vamos a bajar los efectos la voz todo un poquito vale para que podáis escuchar mi aterciopelada voz y vamos a comprarnos de primer objeto el escudo vale va a ser muy difícil para nosotros llegar a matar a renectón en early así que tendremos que tener mucha paciencia entonces farolino porque ha sido con ignite perdóname chicos pues porque en early a lo mejor es un poco complicado matar a renectón pero luego más avanzada la partida podremos hacer cosas a ver si ahí por lo menos no les dan muertes vale perfecto simplemente hemos visto a dos de ellos entonces estaban haciendo un invade un poquito parcial vale en esta partida me preguntan si voy a ir a p o voy a ir a d pues la verdad es que creo que voy a ir el daño híbrido en principio más a p que a de por qué porque creo que necesitaremos necesitaremos daño lógicamente necesitaremos daño pero quiero controlar bastante los objetivos y y las setas quizás con una llana no son tan efectivas porque tiene los escudos que les van protegiendo pero bueno tanto sed como como llana como jinx son bastante susceptibles de que les puede hacer un buen un buen tal pero en principio mi idea es ir bastante bastante tanqui vale tanqui ap seguramente luego ya veremos a ver cómo se va desarrollando la partida vale chicos vosotros deseadme suerte y mucho ánimo porque contra este renectón pues vamos a tener ciertos problemas no sé muy bien por qué está haciendo las cosas que está haciendo pero le he puesto bastante hasta arriba realmente no sé si es que está un poco loco o qué pero bueno pues oye mira se ha ido bastante calentito vale si él sigue overextendándose yo le le seguiré castigando y mientras tanto pues que él vaya perdiendo farm si puedo hacerlo y no quiero ver este no quiero pusear vale es muy raro eso que ha hecho al principio no sé si es que realmente ha tenido un poquillo de lag quizás o no vale está viniendo la rata voy a mostrarme un poquito aquí para que los niños se queden aquí cuida porque éste se va así que que no aparezca la rata por ahí vale vale la rata realmente creo que puede matarle bastante bien vale perfecto él quería matarme pero creo que sea no vale vale ahora tenemos aquí cierta ventaja ese lo pierdo seguro vale venga vamos a ver si conseguimos él no tiene teleport porque ha empezado con ignite así que fenomenal este renécton ahora le va a costar un montón realmente matarme tengo que despusear esto todo lo rápido que pueda porque si no se me van a meter bajo torre igual que se me van a meter igual pero si yo consigo reducir un poquito los minions vale quitando primero los de atrás gracias al escudo de doran yo voy a ir curándome la vida siempre y cuando los bichos no me estén pegando todo el rato vale aquí viene otra vez este genial vale ahora lo que va a hacer es intentar pulsear vale yo estoy comiendo aquí un montón de daño de los minions que quizás no debería ahí está eso es vale ahí se me ha troleado vale este no está vamos a tener un poco de paciencia vale él ahora si es listo dejará que la línea se puse un poquito ay madre venga yo me voy curando que tiene en la jungla una camil vale vale mientras se gaste eso así fenomenal tenemos el control de oleadas tenemos todo ay dios mío el gordete ahí fallándolo como siempre fallando unos cuantos niños de más farolino por dios céntrate bueno por lo menos me he llevado uno madre mía farolino por dios es que tengo lag mentira es que eres muy malo esto esto es para hacer un acabo de perder cerca de 7 minions seguidos a lo mejor madre mía farolino por dios vale vale ahora cuidado con camil no la veo en ningún lado me gustaría verla ahí está me voy a tirar el flash directamente porque no merece la pena vale tú ven hola vale está viniendo la rata la mata sí vale perfecto no hemos podido matar a camil ahí pero bueno totalmente worth it la rata la ha hecho muy bien voy para ayudas a camil no la mata así que estoy un poco estoy poco fino ya os lo digo hay ese ese guard que he puesto ha sido muy malo y los farmeos que estoy perdiendo son para pegarme una paliza directamente pero bueno no pasa nada chicos no pasa nada tendréis que tener paciencia conmigo es la primera del día ya lo sabéis y además estamos jugando en LAN que siempre pues esos 148 milisegundos algo se notan no mucho pero algo si se notan no lo quiero decir a modo de excusa pero es la verdad venga vamos a irnos tenemos 1700 de oro así que realmente no tenemos por qué quedarnos por aquí no tengo flash ahora pero si le saco bastante farme así que vamos a pillar de primer objeto las ninjas de Tabby y de segundo objeto vamos a ir a por a por qué a por qué voy a ir a por esto y unas botas unas estas y un guard venga vamos para arriba venga vamos poquito a poco segundo objeto no sé que me voy a armar seguramente es posible que me haga una una capa de fuego ¿vale? que me va a ayudar a pulsear bastante bien y que me va a dar muchísima diferencia ¿desactivaste el mapa de navidad? sí no me gustan los mapas personalizados no llegas tarde alguien de land estamos todos en land lión venga vale Twitch abajo y Camil también ¿vale? así que ahora cuidadín con este vale ese me lo llevo sí este también ahí vale ahí está venga bueno parece que estoy empezando a recuperar un poquito el fan no está mal no me interesa que esto se puse demasiado tampoco vale vale él va a querer coger eso venga perfecto me interesa echarle realmente me interesa echarle de la línea vale ahora cuidado porque cuando tiene cuando no tengo el stun o sea cuando no tengo la Q me puedo comer el stun y entonces el trade le puede salir bastante favorable a él nos alejamos un poquito del muro ¿vale? no vaya a ser que Camil esté en ese arbusto y me pueda saltar y cuando ahora estos minios mueran iremos a quitarle su visión del río eso es eso es venga vamos a quitarle la visión que tiene aquí fijaros donde está la rata y pensad que Camil hace un movimiento similar al de la rata en realidad venga salta por delante vale no salta por delante venga ven aquí vale se está muerto en realidad sigue ahí está perfecto buen movimiento de Twitch es lo que os decía cuando tú ves que en este caso el Twitch se está moviendo por vuestra jungla hacia abajo es lógico que Camil esté siguiendo el mismo camino pero en su ruta ¿vale? entonces por eso yo sabía que Camil iba a venir porque sabía que Twitch estaba aquí ¿vale? lo que pasa es que Camil ha pasado directamente por el rojo primero entonces ha ido más rápido digamos así que la rata pero bien no ha ido mal vale ahí está vale aquí viene Camil otra vez y nosotros nos vamos tenemos 1500 de oro así que es más que suficiente para irnos vamos a ir a ayudar a Camil al azul no vaya a ser que venga a hacérselo vale perfecto tírate invisibilidad vale se ha gastado el escape que tenía así que no tiene forma de escaparse de aquí eso es perfecto venga bien bien visto por Edwin esto se lo tiene que llevar él eso es voy a hacerme un par de minions más porque no quiero perder una oleada entera ni dos oleadas que es lo que perdería si me vaquease ahora si él se adelanta a pusear la línea vamos a esperar a tener vale no pasa nada es un red ese lo cogeremos ahora y nos compraremos otro igual o mejor no ese no uno mejor vale y como veis pues ya veis que la build de último tanque daño hace vale o sea no es un tanque de estos que simplemente es useless no hace bastante daño de hecho pero necesita ciertos objetos uno de los objetos que vas a necesitar con esta build de último tanque es el la hoja del rey vale es importante que os la hagáis porque si no realmente el daño porcentual es algo que vais a necesitar vale porque no es un no es una build que si no vaya a tener demasiado daño así que hay que tener cuidado con eso vale no está Camil pero no creo que Camil vaya a venir ahora a darnos más muertes ya hemos tenido el chollo dos veces vale voy a poner una setita aquí y me voy no voy a gastar nada más vale 2200 de oro y ya está 302 vamos en esta partida perdonadme chicos si estoy un poquito malo ya lo sabéis pero bueno de primer objeto me voy a hacer un mazo helado que me da muchísima vida y con esto yo creo que vamos a ir tirando voy a pillar esto otro pink y para arriba vamos a perder dos oleadas quizás pero no pasa nada todavía le sacamos bastante Farron llevamos 75 y él lleva 59 así que fenomenal Camil está bastante fastidiada porque Twitch lleva dos muertes ella va a 0-2 y lo malo en este caso va a ser el Zed pero bueno en el momento en el que yo me haga el Zonias va a ser bastante bueno eso que está haciendo ahora René es bastante desesperado en realidad y no le va a salir nada a cuenta porque si si él no saca nada de ahí de ese rankeo lo que hará será perder un montón de farm si yo se lo devuelvo no farmeando pues también la verdad es que no le va a costar tan caro pero bueno vamos allá vamos a tener un poquito de cuidado si Heimerdinger tiene un poquito de cuidado perfecto mira ese Twitch lo está haciendo genial genial y Miss Fortune empieza a llevarse ya cosas ahí ay por Dios venga vamos vale Renécton está ahí así que yo voy a tengo el Demolish así que le voy a hacer un montón de ay bueno mira ha muerto el Renécton esto va a ser Torre así que va a ser Totally Worth eso que ha pasado vale nunca queremos que muera nuestro nuestro equipo pero si realmente se traduce en que les podemos tirar una Torre rápidamente pues igual hasta merece la pena en este caso venga vamos allá tengo el Ignite y el Flash así que realmente creo que puedo hacerle uno contra uno a Camille sin problema y nos estamos llevando un montón de oro con esto vale quiero guardarme la Seta no me va a dar tiempo a tirar la Torre no me va a dar tiempo se va a quedar a puntito pero no no quiero tampoco eh arriesgar demasiado vale no está el Top no está el Bot ahí está ahora esto es arriesgado pero merecería la pena el riesgo seguramente vale voy a darle a la Torre y voy a pasar de Renécton perfecto primera Torre genial ahora es posible que me viniera alguien por aquí pero bueno no es necesario que adopte ninguna medida extraña vale Renécton no está así que lo que seguramente va a hacer ahora va a ser dedicarse a ir todo el rato a matar a Heimer a intentar matar a Heimer porque le ha funcionado una vez y cuando las cosas te funcionan una vez lo más natural es volver a intentarlas vale bueno perfecto vámonos de aquí mmm no creo que Renécton se vaya a poner a pulsear como un loco aquí y si lo hace se enterará una un antecedente un poco complicado vale venga vamos cogemos el mazo helado y ahora eh vamos a hacernos esto mmm si vamos a hacernos la capa de fuego empezando por la armadura no empezando por esto venga perfecto genial cuidado eh no sé si se estarán haciendo el heraldo es posible que sí así que voy a ir a echarle un vestazo cuidado con Ced cuidado te estoy pingando que tengas cuidado apañero vale perfecto ya le hemos tirado la torre ahí vale si el Heimer viniera se podría hacer el blue a ver si me está oyendo si me está oyendo así que me voy a quedar aquí quieto ah vale perfecto blue para Heimer y vamos a defender la torre de medio cuidado esa Camille te vas a encontrar con un problema aquí Camille y es que no te vas a poder escapar de mí vale Flash y además está muerta o sea que creo que está muerta ¿no? pues si no se ha muerto ha sido de milagro ya te lo digo vamos a darle aquí un poquito de candela vale vale ese Zen no me da absolutamente ningún respeto ni miedo ni nada por el estilo así que vamos a intentar tirarle la torre tiene que tener un poquito de cuidado mi compi pero vamos que yo aquí con mi Demolish a darle a la torre genial ahora mismo hay que tener un poco de cuidado con el Renekton vale vale Twitch está intentando invadir venga vamos vale vamos a ayudar a Twitch no llevo y me va a venir el Zed además así que un poco yolo eso quizás hola Zed ¿qué tal? vale se ha usado el Dayomu vale vámonos de aquí al top no me interesa que el Renekton me tire la torre por estar ayudando en otras líneas vamos allá han gastado cosas no un poco de desastre de todo esto realmente creo que igual tenía que haberme mantenido puseando vale este Renekton si se queda por aquí lo mato pero no va a ser el caso vamos a ponernos aquí para que los niños sufran el daño de la capa de fuego eso es vale no hay nadie por aquí esto así realmente creo que voy a poner el guard aquí y me voy se va a montar un pequeño Aram en top o sea en bot o sea en mid joder lo diré vale y yo creo que a mi no me interesa ir ahí vale venga vamos creo que me interesa seguir puseando lo que pasa es que esto ya está puseado vamos a intentar ver si vamos para allá vale parece que van a que van a venir dos personas a la línea de top y tienen que ir la línea de bot tiene que ir a tirar la torre de bot vale porque aquí van a venir dos así que tweets debería venir a top y el resto deberían ir a bot Heimerdinger simplemente con no morir debería tener suficiente vale este Renecton le puedo matar si utiliza la E para pegarme a mí vale si utiliza la E para pegarme a mí luego no tendrá escapatoria y con mi mazo helado le podré matar no sé si no va a pusear o qué va a hacer no va a pusear parece ser venga vamos venga vamos vamos a pusear lo rápido que podamos deberíamos hacer el heraldo también si podemos sería un muy buen objetivo ahora mismo vale ven aquí venga viene Camille por aquí así que le voy a dar directamente si puedo estás muerto genial vale y ahora podemos ir a por el a por el heraldo hay que dejar que el heraldo vaya para allá hay que quitarle vale se estaba desapareciendo ya genial sin problema a ver ese reanectón vale flash worth it cuidado con Zed perdón podemos irle por detrás vale 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 está todo el equipo contrario aquí hay que tener cuidado vale venga vamos hay que tener cuidado aquí a ver Twitch podría hacer una buena entrada pero necesitamos ayuda creo que se van a intentar hacer el dragón venga vamos vale soy muy tanky así que realmente aquí puedo hacer bastantes cosas eso es genial es lo bueno de ser tan tanky vale ahora voy a meterle presión aquí para que mi equipo pueda hacer cosas allí venga vamos eso es vale a la torre y ya está bien 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 venga me tengo de mover ahora tenéis que tener cuidado ahí compañeros salir de ahí por favor voy a ir al top tengo 1600 de oro ya así que en breve debería comprar hay que ayudar hay que ayudar en el dragón yo voy a empujar esto para intentar conseguir que la gente venga para acá a por mí porque ahora mismo sé que el reanectón va a estar por arriba por abajo vale me dice mi mujer que tengo que hablar más bajo chicos así que a ver venga vamos tengo flash lo cual es bueno y el reanector no está también es bueno y tengo demolish que también es bueno si eso si ese dragón les puede salir muy caros venga perfecto les va a salir muy caro esto chicos imaginaos si tuviese aquí la hoja del rey el daño que le podría estar haciendo a esta torre en realidad venga vale perfecto no voy a coger el red es mucho más worth it la torre que el red vale así que hay que centrarse siempre en los objetivos chicos lo dice manute y si lo dice manute es cierto creo que es la primera vez que te encuentras con un timo de estas condiciones ¿verdad? Camil yo creo que debe estar flipando diciendo ¿pero qué es este timo? ¿de dónde ha salido? ¿por qué me revienta la cara así? a ver amiga llevo la capa de fuego solar voy full armadura no me vais a poder matar ninguno ese sed me voy a reír de él en su cara o sea directamente ese sed no va a poder hacer absolutamente nada contra mí venga vamos a pillar esto ya y ya o sea imaginaros ahora ese sed lo que tiene que hacer para matarme ese timo tanque es Dios claro que sí ese timo tanque es Jesucristo Superstar venga vamos podemos seguir avanzando podemos seguir avanzando y nosotros vamos a ejercer de tanque es decir vamos a ser la front lane del equipo lo bueno que tengo es que ahora mismo al que yo pille le vamos a meter un daño que se te va la olla ya te lo digo venga genial esos ciclones me dan absolutamente igual ahí está perfecto y fijaros esta llana que se quiere escapar pero no puede no puede huir de este timo porque es un timo muy pesado con el mazo helado y tanqueamos oleadas tanqueamos torres tanqueamos todo y diréis faroino como acabo de descubrir yo este timo torre y nunca me lo habías enseñado no si yo lo llevo jugando mucho tiempo este timo y es un timo muy bueno vale estoy yo tanqueando torre así que vamos a vamos a meter aquí fijaros como mueren todos aquí está muerto este también que os ha parecido y ese zed no se ha muerto de milagro con la seta que le acabo de poner y no me muero y no me muero no me muero venga vamos vamos seguimos ahí vale cuidado ahí Twitch puedes tener problemas puedes tener problemas vale yo me voy a quedar aquí en invisible aquí no me están viendo no vaya a ser que venga vale está muerta Yana perfecto estamos baiteando muchísimo muchísimo vale ya tenemos 900 ya tenemos 1000 de oro nos podemos ir y cambiar la la poti recargable esta simplemente tienes que tener un poquito de cuidado ahí compi vamos aquí a vender esto y vamos a hacernos esta parte del zonias que nos va a venir ya de lujo porque cuando ellos piensen que nos pueden matar van a encontrarse con otra sorpresa perdóname chicos estoy un poquito constipado llevamos arrastrándolo ya varias semanas y os lo he dicho pero bueno no pasa nada venga vamos estamos aquí vamos allá ese zed ya no se puede escapar ya no se puede escapar y ahora Yana no se puede escapar tampoco venga eso es perfecto y hacemos de front line un poquito que no pasa nada tanqueamos aquí los niños tanqueamos la torre si hace falta vale se va a estar el blast ahí estamos perfecto seguimos avanzando vale vamos a meterle el ignite directamente para que no se cubre y ni se pueda escapar ni nada vale perfecto venga darle a la torre a la torre chicos ahora con la warmo cuando nos hagamos la warmo que esto será brutal la curación que tendremos vale todavía tengo el zonia recordad vale no es necesario que hagamos nada raro aquí vale vamos a cegarla bueno eran los cinco nos han venido por detrás eso no me lo esperaba para nada hay que defender aquí hay que defender aquí venga perfecto todavía tenía el zonias pero realmente no iba a hacer nada con ello y bueno vamos a twitch tienes que ir no me está haciendo caso bueno pues nada tiene ulti no no tiene ulti tampoco iba a poder hacer mucho bueno un dragón infernal a cambio del varón no sé si es worth it pero ahí tienes que tirarles la torre ya que estás venga vamos me hace falta el la hoja del rey ahora tendremos que aguantar el varón vale simplemente es aguantar el varón ay perdón chicos en que casos te haces timotanque fíjate su equipo son full daño son full armadura o sea full daño físico vamos a poner una set aquí que no se la espera otra aquí y vamos a intentar que no que no peguen a la torre lo más mínimo estos minions vale nosotros podemos pusear venga venga hay que tener cuidado vale ahora no se muera mi equipo o sea ahora lo que tiene que hacer mi equipo es no morir simplemente simplemente no morir no 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 simplemente no morir chicos no no hay que hacer nada más tenemos que esperar a que se les pase el buffo cuando se les pase el buffo entonces podremos hacer más cosas tenemos que defender el medio ahora venga cuidado no te estén viendo vale ya la han pillado está muerto vale así que no no cometamos el error de morir todos por intentar salvarle porque él sabía que se estaba quedando en un sitio arriesgado él lo sabía vale bien bien Twitch venga ahí está hay que defender un poquito y ya está Twitch sigue teniendo muchísimo más daño que Jinx en realidad ah ¿dónde va? no sé no sé muy bien qué está haciendo mi equipo porque se están yendo todos para adelante yo tengo que ir arriba a defender al ey ¿quién me está hosteando? Manute me he hosteado muchísimas gracias Lord Manute muchas gracias a ver si puedo marcarme una play para todos los manutes del mundo esta torre está hecha no puedo hacer mucho más mi equipo está perdiendo el medio también pero no pasa nada yo confío en ellos vale no puedo permitir que este tío tire esta torre alegremente aquí venga vamos estamos buildeándonos timo tanque no te puedes escapar de mí Renek soy timo tanque corre corre ponte como quieras pero aquí tienes un problema grave hola amigo hola amigo venga no me voy a tirar el flash porque no hace falta vale perfecto genial venga vamos chicos podríamos hacer ahí un inhibidor si quisiéramos pero bueno no pasa nada la build de timo tanque en este caso que quieres que me pille el red dices twitch me estás diciendo que pille el red siendo timo tanque y siendo tú un super 10-3 twitch bueno pues no te voy a decir que no porque me viene bien por el tema de por el tema de ser un poquito más agresivo quizás y ahora ya en cuanto tengamos un poquito más podremos hacer muchísimas gracias a manute muchísimas gracias por ese host tío eres un crack eres un crack mundial lo sabes y yo lo sé venga anda farmea un poco heimer tú puedes vamos a cogernos nosotros esto vale el siguiente objetivo ya sabéis que esto va de objetivos en un minuto sale el dragón infernal así que vamos a pillarnos ese objetivo vale muchas gracias fire star por ese follow muchísimas muchísimas gracias venga tenemos que ir aquí vale equipo tenemos que venir aquí sin duda alguna y yo me voy a hacer una hoja del rey que creo que la necesitamos muchísimo un poquito de velocidad de ataque nos va a venir muy bien luego ya iremos a por esto 1500 de oro mira voy a vender esto porque realmente el sustain que me va a dar esa parte a ver si consiguen matar hay que ayudarle aquí yo tengo que va a morir va a morir pero bueno realmente creo que lo importante ahora es el dragón vale a ver a ver esta tía ahora si que no te vas a poder escapar de mi vale a ver cuidado con Zed como gestionamos esto gestión de gestiones como dice Manute vale muchísimas gracias que verá por ese follow vamos a despusear la línea y vamos a ir al al dragón infernal ahí lo que tiene que hacer un equipo es tener cuidado no morir y ya está nosotros vamos a pusear vale ¿por qué? pues porque tenemos la línea en el momento en el que tenemos que pusear vale ese Zed me lo como con patatas lo que pasa es que me da un poquito de miedo que esté alguien más con ellos ahí no se tienen que pelear vale a ver este Zed no tienen que pelear y nosotros tampoco por supuesto vale muchísimo cuidado vale tienen velocidad pero nosotros también tenemos otras cosas vale les hemos cortado el escape por aquí no van a poder escapar vale así que no está mal si le hubieses dado un autoataque ahí podíamos vale muy bueno ese muy bueno ese ward perfecto tenemos aquí lo que queremos somos muy tanqueas recordad vale así que vale mi equipo me ha dejado totalmente vendido no sé muy bien por qué vamos a meter aquí todo el daño que podamos vale este renoitón está muerto ahora Camil focus Camil chicos dejar el dragón por favor dejar el dragón vamos a centrarnos en lo que estamos haciendo vale perfecto ahora podemos tomar el dragón vale ya lo han tomado vale genial vamos a pulsear en medio necesitamos ese inhibidor chicos venga dejad de perseguir vamos directamente a hacernos eso muchísimas gracias por esos follows todo el mundo muchísimas gracias ya sabéis que aquí esto es esto es una gestión de objetivos como dice el gran manute vale directamente podéis ir a darle al al inhibidor yo voy a quitar a Zed de en medio vale porque no le tengo absolutamente ningún miedo con esta build ningún miedo vale siguiente objetivo sería seguramente el varón así que vamos a ir para allá vamos a intentar coger el red si es posible quitamos los wards que pueda haber en la jungla vamos a setear aquí perfecto creo que deberíamos ir directamente al varón y hacerles una trampa vale pero ahora hay que tener muchísimo cuidado vale muchísimo cuidado vamos a quitar todo esto de aquí vale ellos saben que podríamos estar por aquí pero se ha activado el varón con mi con mi capa de fuego vamos a pillar también esto por las setas vale necesitamos setas y Twitch se está puseando la línea abajo es una idea malísima ahora mismo porque les está regalando el varón pero bueno vamos a ver si podemos defenderlo nosotros vale parece que el equipo se va a meter a hacerlo vale vamos a ayudar a Zed vale Zed está muerto esto es una situación peleaguda cuanto menos a Camille la puedo matar pero necesito ayuda de mi equipo Jinx me puede matar si no viene nadie ahí Zed estaba haciendo ahí el Zed estaba un poquito mal situado porque estaba aquí no sé si si pretendía salvarme con la lámpara o qué y al final el Twitch no sé muy bien qué es lo que estaba haciendo vale está viniendo vale perfecto bueno no ha sido tan grave como podía haber sido y yo me podía haber salvado con el Zonias así que podríamos haber hecho muchas más cosas de siguiente ítem me voy a hacer una 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 otra otra continuo. Realmente creo que pueden hacerlo, ¿eh? Pueden hacerlo entre los dos. Venga, vamos. Tiene que tanquear el 3 y el otro pegar y ya está. En principio no debería ser complicado esto. Vale. No sé si tiene visión en el equipo contrario, pero realmente tiene apuros serios para defender su base. Habrá que tener cuidado simplemente con el ulti de Jinx, ¿vale? Fagalo, baja la voz, que te está viniendo muy arriba. Perdonadme, chicos, es cierto. Me van a echar la bronca. Vale, voy a pillarme el red. O sea, bueno, se lo va a pillar. Que se lo pille Miss Fortune, mejor. Venga, Miss Fortune, píllatelo tú. Vamos allá. Vale, ahora nosotros tenemos que hacer de Frontlane, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Es lo que se espera de nosotros, porque somos Teemo, recordad, el mejor tanque del juego. Lo que pasa es que Heimerdinger ahí tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque le van a ir seguro. Ahora no puede morir Heimerdinger ahí, ¿vale? Así que simplemente tiene que esperar a que nosotros metamos presión en otras partes del mapa. Eso es. Venga, vale. Nada, hay que hacer solo Split Push una persona. El Heimerdinger. No tiene que hacer Split Push ni la rata, ni la rata tiene que hacer la jungla, ni nada. Hay que hacer Split Push una sola persona y el resto nos vamos a Bot, que es donde tenemos objetivos, chicos. Vale, cuidado. Los objetivos ahora mismo están en Bot, ¿vale? Entonces es donde todo el equipo tiene que venir. Y luego Heimerdinger si quiere puede pushar otra línea sin problemas, pero nosotros tenemos el buffo del varón y tenemos la fuerza del inhibidor abierto. Vale, así que venga. Vamos a pushar aquí. Nosotros haremos de Frontlane del equipo. Vamos a mantener los minions pushados y hay que esperar a Twitch, ¿vale? Necesitamos a Twitch en las teamfights, sí o sí. Así que simplemente aquí avanzamos un poquito los minions y le damos a la torre siempre que podamos. Vale, aquí viene el Renek. Renek realmente no... Hay que mantener la calma, ¿vale? No tenemos prisas. Vale, ahí me han stuneado, pero no pasa nada. Soy muy tanky. Vale, perfecto. Venga, genial. Vale, a ver... Yo quitando de en medio a los que tengo que quitar de en medio. Eso es. Vale, venga, eso es. No hace falta asumir ningún riesgo. Simplemente vamos pegando a los minions. Nos alejamos un poquito para que se... Vale, defendemos. No te vayas del equipo. Eso es. Perfecto. Vale, y ya está. Esto es partida, chicos. Vale. Esto está muerta. Perfecto. A ver si llego. Eso es genial. Bueno, muy buen trabajo de todo mi equipo. Una presión muy fuerte de todo el equipo. Y realmente hemos hecho el papel que teníamos que hacer de Frontlane, ¿vale? Continuo. Así que, muy buena partida a todos. Muchas gracias por haberos pasado y dedicada al Lord Manute, al gran genio de la maza y de la macroestrategia. Espero que lo hayáis disfrutado y que os haya gustado. Y espero veros otro día por el streaming. No me voy, pero cierro el vídeo, ¿vale? Ya que esto se está grabando para YouTube. Así que esto es todo. No os olvidéis. Darle a follow y like, que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en Twitter. Un saludo. Y nos vemos.